Aquiles Ortiz Bravo nace en Santa María de Cariaco, Estado Sucre, un 19 de febrero de 1946. Nací el 19 de febrero de 1946 en la población sucrense de Santa María de Cariaco. En Santa María de Cariaco nacen mis dos hermanos y empiezo, pero con muchas dificultades, sobre todo las dificultades académicas, porque tenía problemas para la alimentación, era un chico muy desnutrido porque todo lo consumía con líquido, etc. Su madre fue su gran impulsora, motivándolo a estudiar en todo momento. A mí nunca me gustó estudiar, pero a mi mamá sí le gustaba muchísimo que yo estudiaba y esa señora siempre insistiendo en que yo tenía que estudiar a uno. Y bueno, yo me inscribí en la escuela normal para ser maestro, yo soy maestro de la escuela graduado y me inscribí también en la escuela de arte. Y estudiando segundo año de gerato, a mí me aplazaron en educación artística. Y mi mamá, que era una señora de muchos carácter, me obligó a que yo me aprendiera el libro de educación artística, de memoria. Y yo me lo aprendí tan de memoria que ahorita no me sé ni la cuarta parte de aquel momento. Y me fui para Europa. Me fui para Europa con mis propios medios. Sin beca ni nada, pero a la aventura, pues, maestro. Hacemos casi un mes en llegar, yo entré a España por Bilbao. Y de Bilbao a Barcelona en un tren que tardó 42 horas en hacer Bilbao-Barcelona. Ahí están los grandes museos, las grandes galerías, los grandes artistas viven ahí. Allí se fundó el primer museo de Pablo Picasso, se fundó en Barcelona, Miró es de allá, Salvador Dalí es de Cataluña. Antoni Tapia, el padre del informalismo, es de Barcelona. O sea que salías a la calle y te sobraba donde estudiabas y necesitas ir a la escuela. Sus estudios en el arte le han permitido conjuntamente con sus constantes lecturas tener la objetividad necesaria para ser un crítico de arte. Yo me gradué y estudié, fue Historia, Filosofía del Arte, Mención Crítica de Arte. Y yo creo que ese ha sido mi estudio durante todo el año. Criticar un cuadro bueno, malo o regular, eso siempre me ha apasionado. ¿Qué significó para usted haber vivido en Mérida en una época de su vida? En Mérida se me cambió la vida. Se me cambió la vida porque empecé a trabajar a otro nivel. Con muchachos estudiantes que les gustaba eso. Así estuve en Mérida durante dos años, organizando eventos, siempre organizando eventos. Un promedio mínimo de cuatro exposiciones mensuales. Se organizaba en Mérida, se trabajaba en Marinas, se trabajaba en Trujillo, etc. Y ahí me vengo a Aragua. Pero no era Aragua. Yo me vengo para Guarico. Iba a trabajar con el INSE, en Guarico, en el mismo trabajo social. Pero a mi esposa no le gustó Guarico. Pues yo, él ya venía de Mérida. Y entonces no le gustó. Bueno, y nos vinimos a vivir a Maracay. Bueno, llego a la Rafael Monasterio porque el director, Julio César Vera, un escultor que había conocido yo en Francia. Y hay una curiosidad que estaba ahí. Y en la escuela también estaba Ugas Nicorsi, un profesor que vivía en el momento en Villa de Cura. Bueno, y además Nicorsi y yo nos queremos mucho. Estudiamos juntos el cuarto grado. Y bueno, Nicorsi se fue un gran pintor. En algún momento llegan a morir los artistas. El artista nunca muere. Muere todo el mundo menos el artista. Porque el artista es una obra que dentro de 100, 200, 400, 1000 años está ahí. Y ahorita nosotros podemos hablar de Goya, de Velázquez, de Greco, de Jesús Soto, de que uno quiera. Porque están vivos. Porque los que se mueren son los que se mueren. En cambio los artistas no oyen. Uno de esos es Ugas Nicorsi. Es una anécdota muy bella de Ugas Nicorsi. Ugas Nicorsi tenía seis horas de clase en la escuela. Y cuando Julio César Vera dice que la idea es que algún profesor renuncie, Nicorsi renunció a dos horas de clase para darme la vida. Yo no sé si yo hubiese hecho eso. Yo ahí me pongo en duda. Porque tenía solamente seis horas con una mujer y dos muchachos que mantener. Bueno, eso hizo Nicorsi. ¿Cómo es posible que el concepto del color pueda variar? Cuando tú te encuentras que el concepto de color varía según el tiempo y la forma y en el lugar. Cosa que no varía. Dos y dos son cuatro. Bueno, aquí en China los órganos de la flor son aquí y en el idioma que tú quieres. En arte es diferente. Por eso que el profesor de arte a la hora de hacer su proceso de evaluación es muy diferente a los otros. ¿Dónde está el problema? El muchachito, cuando está en preescolar, él pasa por una etapa de preescolar de tres años. Porque el edificio está en el preescolar. Ahí están las bases del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, la maestra, cuando el niño le hace un dibujo, como el garabateo, que le llaman el garabateo vulgarmente hablando, que no es otra cosa sino que es un informalismo abstracto de lo que hacía Kandinsky allá en 1910 cuando él lanza al mundo lo que es abstracto, entonces, ¿qué hace la maestra? La maestra, el preescolar, porque no está capacitada para trabajar en eso. Y hoy menos que ayer. ¿Por qué? Porque el único pedagógico de Venezuela que está graduando docentes en arte y práctica es el de Caracas. Y eso no abastece el mercado nacional. Entonces, yo soy maestro integralista, por ejemplo, graduado cinco años de estudio en el pedagógico, pero yo no estoy capacitado para dar clase de arte, porque no he visto ni siquiera un semestre de arte. Entonces, cuando voy a preescolar y el niño me hace un garabateo, ¿qué hago yo como maestra? ¿O qué hago yo como maestro? Y lo primero que hago es preguntarle al niño, mi amor, ¿y eso qué es? El niño, que no es tonto, porque ese niño ya nació aprendido, entonces le dice a la maestra, maestro, eso está clarito, ese es un pollito, ese es una casa, eso es mi mamá y ese es mi papá. Ay, no hay nada de eso. Por eso Kandinsky, en 1910, y hace más de 100 años eso, nos dijo, eso es lo que tú quieras que sea. ¿Qué va a venir ahora? Que el maestro, el preescolar, no tiene por qué preguntarle al niño qué es eso. No, no. El niño, ahí no es más nada, ahí lo que hay son color, línea, textura y forma. Y eso qué es, los elementos básicos de la composición, que lo necesita cualquier artista plástico, o en este caso artista visual, para poder expresarse. Y viene la otra dentro de la figura. Por ejemplo, yo veo un artista muy importante en la historia del arte, el maestro Henry Matisse, el padre del fobismo, estamos hablando de 1905, en otras palabras, hace más de 100 años. Él, en ese momento, hace una exposición en París, de puras figuras de mujeres. La mitad amarillo, la mitad azul, el pelo verde, el pelo amarillo, anaranjado, violeta, todas las 60 piezas iguales. Un espectador, como cualquiera de nosotros, le pregunta al maestro, Maestro, ¿y por qué usted hace las mujeres así? Y el maestro le contestó, ¿y quién le dijo a usted que yo hago mujeres? Yo lo que hago son cuadros. El profesor Aquiles Ortiz nos explica por qué la motivación principal para crear no debe ser para ganar un premio. Ojalá no te den un premio nacional. No, 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 no busques eso, ni busques un premio de salones. No, no, búscate la satisfacción personal. Porque aquí en Venezuela, cuando hay tan lejos, se le han dado premios nacionales a gente que nunca ha pintado una estampita de Navidad. Ahí está Sofía Inver. A Sofía Inver le dieron el premio nacional de arte. Y ella era la presidenta del jurado cuando le dieron el premio. Y entonces, si a mí me dan ese premio, o a usted le dan ese premio, mire, mejor es que no se lo den, porque eso va a estar toda la vida ahí, eso va a ser como un dolor de cabeza permanente. No, no, póngase a trabajar, póngase a crear. No piense en más nada, sino en lo suyo. Que el fruto no es para el presente, sino para el futuro. En el arte, como decía Simón Díaz, en el arte no hay ni hora ni fecha en el calendario. Usted puede pintar, puede dibujar, puede escupir en la mañana, en la tarde, en la noche y en la madrugada también. Entonces, lo que hay es que ponerse a trabajar. Y esperar que el arte te acompañe, porque la inspiración anda por ahí. Pero si tú estás en un bar echándote palo, por supuesto que la inspiración no te va a ayudar. Y si estás como hacían antes, que todavía existen en algunos campos, o me tengo que meter una agujita, o me tengo que drogar, esa cuestión, tampoco te va a ayudar el arte. El arte va a ayudar a los que trabajan. Por eso Picasso decía, que me encuentre y trabaja. Que me encuentre y trabaja. Es un trabajo permanente. Y si yo quiero jugar, tranquilo, vámonos a un ejemplo que no tiene nada que ver con el arte, pero es arte. Cuando a Luis Aparicio lo llevaron al Hall de la Fama, la periodista le preguntó, Luis, ¿cómo se hace para llegar al Hall de la Fama? Le digo, no, eso es muy fácil, cualquiera llega. No, 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 ven acá, le digo a la periodista. Oye, que cualquiera llega, no, miles de jugadores, y todos los años, cuando majan, tres por año. ¿Cómo se llega? No, es fácil. Tú tienes que jugar al baseball en la mañana, en la tarde, en la noche, de lunes a domingo y llegas al Hall de la Fama. Ese es el arte. ¿Tú quieres llegar al Hall de la Fama? Ponte a trabajar. No estés pensando en más nadie si el gobierno me ha ayudado o el gobierno me ha ayudado. No, 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 tú te vas a ayudar. Entonces, cuando tú asistes al taller, a la casa, donde cualquier artista trabaja, tú ves que hay decenas de cuadros, decenas de decenas de cuadros. ¿Por qué? Porque significa que el tipo está trabajando. ¿Qué hacen la mayoría que no trabaja? Los pintores sobre todo. Que viene el salón tal, o el salón cual. Entonces, voy a pintar rápido un cuadrito para mandar. Y me pongo bravo si me rechazan. Pero, ¿cómo no te van a rechazar, mi hijo, si tú no eres artista? Tú eres un improvisador del arte. Porque el arte es una profesión como cualquier otra. Eso necesita que yo lo estudie, lo trabaje y lo perfeccione. Porque el que va a definir, a la larga, si verdaderamente yo fui un artista, si hice un trabajo o no lo hice, si entro o no entro en la historia, eso va a ser el trabajo cotidiano. ¿Qué le decimos nosotros a los muchachos desde el preescolar en adelante? Muchachos, si a ustedes les gusta el arte, háganlo. Pero, si quieren ser artistas, quieren dominar el ABC del arte, en el preescolar no lo van a estudiar, ni en la escuela tampoco. Eso tiene que ir en una escuela de arte. El pintor pinta, mas no crea. El artista crea. Y ahí es donde está la cuestión. ¿Y por qué crea? Por lo que decía Picasso. Yo no creo en la inspiración, yo creo en el trabajo. El artista tiene que leer. Yo le insisto a mis alumnos, ahí está la biblioteca de la escuela. Tienen que leer esos libros. Y si a mí me gusta eso, si a mí me gusta la electricidad, bueno, mi hermano, sé un profesional en la electricidad, estudia todas las técnicas y métete de lleno en eso para que seas un destacado. Porque yo me acuerdo cuando nosotros estábamos pequeños y todavía existe, que te oías decir a tus vecinos gratúdate de médico, de abogado para que ganes plata. No para que seas un buen abogado, ni para que seas un buen médico, sino para ganar plata. No, no. Entonces uno es para ser un excelente profesional. Y el arte tiene esa particularidad. Acuérdense el maestro Jesús Soto cuando nos nombraron un director de la escuela de Maracaibo, la Julio Álvarga, él cuenta en su anécdota que él llega, un muchacho jovencito, no tenía ni siquiera 19 años todavía, llega a Maracaibo a ser director de la escuela, muchacho, recién graduado, excelente, etc. y él le decía a los alumnos, muchachos, pero después de clase, quédense, usted sabe aquí para recortar papel y trabajar con la cuestión de manejo de los colores. No, profesor, es muy fastidioso. ¿Qué es lo que hace? Recortar papelito y poner un papelito al lado de otro. Eso no, eso no. Y el maestro Soto se quedaba solo. Y eso lo llevó a donde llegó él con el cinetismo, primero con el otro y después el cinetismo. Pero eso es la investigación. Aparte de esto, es importante, amigo, amiga, joven, niño, como estás observando, que te guste darte de alguna manera, luchar, estudiar y sobre todo, aupar a las autoridades municipales, a las autoridades regionales para que Villadecura tenga su escuela de arte. Es inexplicable que Villadecura no tenga una escuela de arte. Tiene una galería, una casa de la cultura, pero que a nivel nacional suena muy poco. Hay que cacarear como lo hace la gallina. La gallina puso un huevo y cacarea, porque si no nadie se entera de que ella puso el huevo. Y el artista cacarea las 24 horas del día. Ahí está el arte. Ahí está la creatividad, porque arte es sinónimo de crear. Si yo no estoy haciendo arte, si no estoy creando, estoy haciendo cosas muy bellas, muy hermosas, que se pueden vender, me voy a hacer millonario, todo lo que tú quieras, pero no estoy haciendo arte, porque arte es otra cosa. Porque ya, para concluir en este momento, hay dos personas que están en el mercado. Uno se llama el pintor y otro es el artista. Ninguno tiene nada que ver con el otro. El pintor y otro es el artista. El pintor y otro es el artista. El pintor y otro es el artista. El pintor